Hola chicos, y vamos con las noticias del Raúl Madrid en el día de hoy, porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello. Bien, pues como decía, comenzamos con las noticias del Madrid en el día de hoy, comenzamos con Karim Benzema, porque bueno, se confirma la lesión en los isquios, no han dado el tiempo de baja en sí, y bueno, esto dependerá del futbolista, pero puede ser dos o tres semanas, lo que está claro que va a estar descartado para el siguiente partido, aunque sea simplemente por no arriesgar más de la cuenta, así que Karim Benzema se confirma, bueno, esta mala noticia para el Madrid, Karim Benzema para mí sigue siendo el mejor futbolista del Real Madrid, vale que Vinicius esté en un momento de forma espectacular, que lo está, también está tanto Álava como Militao, como Kroos, pero para mí el futbolista estrella del Madrid, el líder, es Karim Benzema, creo que esto no hay ninguna duda, es un jugadorazo, y por supuesto que es una baja que se nota, es una baja importantísima para Ancelotti, es una baja que por supuesto todo lo que aporta Karim Benzema es increíble, y bueno, parece que repito, no es muy grave de momento, o por lo menos lo que están diciendo, y el tiempo dirá si al final es para dos semanas, tres, o... es un poco más, repito, es una lesión que hay que tener cuidado, es una lesión que hay que curar bien, es una lesión que empieza con pequeñas molestias, pero que a veces da... bueno, es una lesión bastante pesada, digamos que es una lesión que a veces se puede complicar y arrastras molestias y no se cura bien, así que bueno, parece que no es muy grave, esto está claro, pero bueno, se confirma la lesión de Karim Benzema, luego vamos con Jovic, porque ayer ha caído bocas, ayer Jovic ha demostrado que es un jugador que tiene nivel para jugar en el Real Madrid, Jovic que ha sido olvidado completamente por Zinedine Zidane, es así, que jugaba una media de 10 minutos cada vez que jugaba, por lo cual siempre he dicho lo mismo, yo creo que Jovic tiene unas condiciones muy buenas, tiene 23 años, es un joven, creo que nadie puede dudar de las condiciones como delantero, de los recursos que tenía en el área, y que es un delantero que tiene goble, es decir, creo que nadie lo puede dudar, estuvo en su día cerca de fichar por el Barcelona y yo lo quería, yo lo quería y me dio muchísima rabia cuando el Madrid lo fichó, porque sé que es un gran delantero, el tema es que no jugaba nada, ni con Ancelotti, y ayer ha jugado porque no quedaba otra, pero ayer, bueno, con más minutos ha demostrado que, hombre, es un jugador utilizable, dio una asistencia, una muy buena asistencia, dio otro pase clave para Rodrigo Góez, que no aprovechó y luego marcó un gol, un gol de delantero, un gol de área y un gol de estar atento, como digo, Jovic, yo no sé qué va a pasar con él, tampoco conozco mucho por qué no juega tanto, no lo sé, puede ser por actitud, puede ser, yo sí que es verdad que le he visto actitudes raras, le he visto con mucha pasividad, parece que no tiene esa sangre, no tiene esa casta que se requiere, pero no sé, si el futbolista sale y demuestra que pone ganas y tal, no lo sé, yo ayer lo que le vi es un futbolista que ha puesto ganas, que es un joder que se ha hecho un muy buen partido, que no sé, que creo que merece más oportunidades. Ahora, sin que a alguien vence más, seguramente en los siguientes partidos, yo creo que Jovic podría ser el titular por delante de Mariano, yo creo que no hay ninguna duda de que Jovic es más jugador que Mariano, Mariano pone muchísimas ganas, muchísimo corazón, todo lo que queráis, pero creo que Jovic es mucho más delantero, y ayer, yo creo que lo más importante y la buena noticia para el Madrid es que se asoció muy bien, se entendió muy bien con Vinicius Jr., y esto puede ser clave, esto puede ser clave, así que Jovic, bueno, tras haber jugado solo 106 minutos esa temporada, ayer salió, sin un ritmo de competición, sin confianza y sin nadie, hizo un partidazo, por lo cual es una de las mejores noticias del Madrid, luego vamos con Adeyemi, porque aseguran en Alemania que el Madrid ha preguntado por él y que, bueno, intenta, entre comillas, arrebatarle al Barcelona uno de los objetivos, sabemos que el Barça tiene como objetivo a Adeyemi, incluso ya se habla de una oferta formal por parte del Barcelona de 40 millones de euros, le interesa al Real Madrid, mira, yo esto pienso lo de siempre, muchas veces sale un futbolista que interesa al Madrid y el Barça pregunta por él, y al revés, también pasa, puede interesarle, puede ser, repito, pero a mí me extraña, es decir, viendo la delantera del Real Madrid, viendo los objetivos del Madrid, como es el tema de Mbappé, yo creo que a Madrid no le interesa a Adeyemi, yo creo que no, y simplemente habrán preguntado para encarecerlo, porque lógicamente si hay interés del Barcelona por él y ofrece entre 35 y 40 millones y pregunta el Madrid por él, dirán, ya no son 40, ahora son 50 millones, es decir, yo creo que el Madrid lo que intenta hacer es encarecer el fichaje de Adeyemi por el Barcelona, porque es que realmente Adeyemi no encaja ahora mismo en el Madrid, o sea, sería muy extraño, si quieren juntar a una delantera con Vinicius Junior, con Karim Benzema, con Mbappé, y luego si tienen a Rodrigo Góez, ¿dónde meten a Adeyemi? que es muy bueno, que no me extrañaría, repito, ojo, que igual me estoy equivocando, no me extrañaría que el Madrid quiera vender a Jovi y que se fije en Adeyemi, que es un jugadorazo, que es muy bueno, o sea, a ver, lo raro sería que un equipo como el Madrid no pregunte por él, pero sinceramente, como culé, no me gusta mucho que el Madrid ande interesándose en él, y que hablan de eso, de una nueva batalla por su fichaje este verano, Adeyemi-Real Madrid. En fin, vamos a ver qué pasa, pero bueno, esto no es que me guste mucho, luego vamos con Rüdiger porque cada vez más cerca del Madrid. Rüdiger se acerca mucho, parece que sigue sin renovar con el Chelsea, parece que ya incluso las dos partes se están distanciando, como que no llegan a un entendimiento, y parece, en efecto, que Rüdiger se va a ir, y bueno, lo único que está pidiendo 12 millones por temporada. Están pidiendo 12 millones por temporada al Real Madrid, es decir, lo mismo que está cobrando David Alaba. A ver, Rüdiger, me parece que es un gran central, creo que con Tuchel es cuando ha dado el salto definitivo. Hasta entonces no había tampoco destacado mucho, eso es una realidad, donde más destaca Rüdiger es en defensa de tres, es donde más cómodo está, donde mejor se le ve, tiene un potencial increíble, tiene unas condiciones impresionantes, todavía es joven, tiene que ver, si no me equivoco, 28-29 años, por su físico le tienen que quedar todavía tres años, cuatro, a un altísimo nivel, pero claro, creo que Rüdiger exigir 12 millones de euros me parece mucho. Me parece mucho porque yo entiendo que Madrid haga un esfuerzo por David Alaba, porque es un jugadorazo desde hace muchísimos años, pero no se puede comparar el nivel de David Alaba al de Rüdiger. Sinceramente, David Alaba es mucho más futbolista que él, es mucho mejor, es mucho más volivalente y su trayectoria así lo dice. La trayectoria de Rüdiger, repito, hasta estos últimos dos años que ha dado el salto, Rüdiger era un buen central, pero pasaba un poco más desapercibido, lo que pasa que es verdad que en el último año se ha salido y ahora está exigiendo muchísimo dinero. ¿El Madrid lo quiere? Lo quiere. Está claro que sería una oportunidad a coste cero, pero yo creo que el Madrid no va a pagar 12 millones de euros por temporada a Rüdiger. O sea, me parece que es un salario demasiado alto, que es un salario que el Madrid puede permitirse, pero que no lo va a hacer. Es mi opinión. El Madrid va a ir a por él, se va a interesar, pero yo creo que si lo que pide Rüdiger son 12 millones de euros, yo lo veo, bueno, en serio, lo veo muy complicado. De hecho, porque es que Varane nunca ha llegado a esas alturas. Creo que solamente Ramos llegó a cobrar esta cantidad. ¿Creéis que Rüdiger va a llegar al Madrid cobrando más de lo que cobró en su día Rafa Varane? Yo creo que sería un poco surrealista. Pero bueno, hasta aquí de momento las noticias del Madrid en el día de hoy. Ahora, por supuesto, os pregunto a vosotros qué os parece todo lo que ha salido, qué os parece lo de Jovi, qué os parece la lesión de Karim Benzema, qué os parece a TheYemi, ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like, suscribiros a este canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.